Esta semana reforzamos tres laboratorios, uno para ingeniería industrial que va a compartir con ingeniería química, otro para ingeniería eléctrica, otro para ingeniería mecánica que eran laboratorios de computación donde esperamos que puedan utilizar las diferentes herramientas tecnológicas, simuladores, programas de cálculo, programas que utilizan inteligencia artificial para ir incorporándolos justamente a nuestra currícula. Son tres laboratorios nuevos que justamente están a la disposición de nuestros estudiantes y nuestros docentes y estamos justamente esperando poder abrir tres nuevos más al final de este año. ¿Para qué? Para poder apoyar las otras carreras que son ingeniería en sistemas, ingeniería civil que también están dentro de nuestra facultad. También estamos platicando justamente con los, en esta jornada invitamos a los diferentes jefes de departamento de los diferentes centros regionales para que nos puedan acompañar y decir, ¿sabe qué? La universidad es una en todo el país, somos una sola ingeniería y juntos podemos hacer los cambios, juntos somos más fuertes.